¡Dios mío! ¡Mira eso! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Quién eres tú? ¡Santa madre de Dios! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué es esto? Vean, nada más. Y hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, chicos. El día de hoy les traigo un video por el canal. Esta vez, chicos, es de un addon tremendamente increíble. Cuando lo vi, me quedé totalmente loco y se los quise traer. Y bueno, chicos, básicamente estamos hablando del addon de Ben 10. Y tú te preguntarás, ¿qué puedo hacer con ese addon, mi queridísimo Ben 10? Y yo te diré, pues mira, tú puedes poner, básicamente, el siguiente comando que yo te voy a escribir. Y vas a poder hacer una variedad de cosas. Y no simplemente esto, chicos, tú puedes craftear el Omnitrix. Puedes convertirte en cualquier, básicamente, lo que tú quieras. Sencillo, ¿ok? En cualquier alienígena. Vamos a escribir el comando barra summon, ¿ok? Así, le vamos a dar espacio, le vamos a poner Ben 10. Le vamos a poner dos puntos, le vamos a poner Ben 10. Y vean nada más lo que nos sale aquí, chicos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Quién eres tú? ¿Eres el poderosísimo Ben 10, acaso? Y bueno, chicos, no solamente nos incluye a Ben 10, nos incluye a todos, todos los alienígenas. Y bueno, chicos, espero que todo, déjenme quito esto que está oculto el HUD. Me voy a quitar para explicarles cómo se craftea el Omnitrix y cómo es que funciona, ¿ok? Ben 10 nos está diciendo barbaridades en inglés, ¿no? No sé qué me está diciendo, no le estoy prestando mucha atención. Pero bueno, vamos a quitarle aquí, vamos a quitarle aquí. Y está muy, muy sencilla el crafteo. No es muy caro, la verdad. Ponemos una mesa de crafteo, obviamente, chicos. La vamos a poner aquí y vamos a escoger, básicamente, redstone o piedra rojiza. Creo que está piedra rojiza. Piedra rojiza. Van a ser cuatro de piedra rojiza, cuatro de metal. Iron, ¿cómo está? Hierro. Siempre me cambian las cosas aquí, chicos. Y al final no sé cómo está, ¿ok? Y esto es lo más complicado de la esmeralda, chicos. Pero, ah, una esmeraldita, chicos. ¿Qué te va a pasar con una esmeraldita? Nada, ¿ok? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que sigue, chicos? Tenemos que poner cuatro así. Tenemos que poner... Sí, exacto, Benny. Tú sabes hacer tu propio trick, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí y ya está. Vean nada más, chicos. Vean nada más. Recuerden, chicos, que esta explicación que yo les voy a dar va a ser algo vaga. Si quieren profundizar más, como siempre, van a tener el link en la descripción del video. Tap anywhere to choose alien. Luego, press to... Bueno, voy a picar aquí. Vamos a escoger con el click derecho en mi caso de... Esperen, chicos, a ver. No, mejor que estoy haciendo, ¿ok? A ver, chicos. Con el click derecho en el caso de Windows 10, yo puedo escoger cualquiera alienígena como pueden estar observando. En el cual, no sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, diamante. Y luego le voy a dar el otro click. Y... Debería estar transformando a... Ah, perdón, le tenía que dejar picado. Y bueno, chicos, vean nada más. ¡Qué genial, bebé! Yo soy el alienígena diamante. Y bueno, aquí nos acaban de salir unas funciones que puedes hacer con ellas, me parece. Entonces, vamos a poner function. Déjenme la anoto rapidísimo. Aquí es function. Fun, function, function. Eh... Disable... Eh... DH speakers, ¿no? Bueno, a ver. Función... Fun... Sion... DH... Speak... Circle... ¿Esto para qué es, chicos? ¿Esto para qué es? Use mill attack... ¡Dios mío! ¿Vieron eso, chicos? ¿Vieron esa locura? A ver... ¡Vean nada más! Imaginen... ¡Ja, ja! A ver, vamos a sumonear, chicos, unas vacas. A ver qué pasa. A ver qué tan poderoso es nuestro ataque. A ver, vamos a poner vacas, ¿ok? Voy a poner vacas. Ay, no puedo poner vacas, chicos. A ver, vamos a poner sumo-kou. Sumo-kou. Kou, 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 kou. Es que, la verdad, chicos, está súper, súper increíble este mod, como pueden estar observando. Vamos a poner muchísimas vacas, muchísimas, muchísimas, muchísimas vacas, chicos. Para ver qué tan poderoso es nuestro ataque. Y, bueno, obviamente, como en la serie, también tenemos nuestro tiempo limitado, ¿no? A ver, vamos a ver, chicos. Está súper padre, ¿no? El ataque. Una disculpa si lo estoy dejando sobrito, chicos. Ahorita lo corrijo. A ver. Mira nada más que genial. Y está súper cool, chicos. La verdad, eso no sé. Me gustó mucho. Y, bueno, pues para desactivarlo, aquí lo vieron también. Eh, a ver, vamos a poner Function. Fun, Function. VH. Spice. Line. Supongo que se cambiaría, ¿no? El ataque. Ya lo podrían lanzar donde tú quieras. Y está increíble. Cada, básicamente, cada alien tiene su propio ataque diferente, chicos. Entonces, ahorita nos vamos a ir viendo poco a poquito. Eh, como... No, 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 está increíble. Está increíble. Vamos a desactivarlo. Y ya. Ya básicamente andaremos normal. Ahorita se nos va a acabar la batería de nuestro Omnitrix. Omnitrix. Y... Y hay algo que está súper, súper, súper increíble. Podemos summoner también enemigos. Vamos a poner barra summon. Así. Y le vamos a poner enemy. Enemy. Y luego podemos, por ejemplo, poner a él. Podemos poner también, chicos, a... A Vilax, que es el que yo conozco. Podemos poner a Kevin. Santa madre de Dios. ¡Santa madre de Dios, chicos! ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué es esto? Vean, nada más. Vean que... ¿Qué? Está increíble este addon, chicos. A ver, vamos a ver otra vez. Eh... Hay otro Kevin, chicos. Kevin Lennie, que es creo que el normalito. Está en modo perro. Ok, ok. Vamos a ver sus ataques. ¿Les parece, chicos? A ver, vamos a ponerlo en game mode. Game mode. Game mode. Survival. Santo Dios. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Tú de dónde saliste? Vean nada más, chicos. Vean nada más. Se nos ha liado aquí, chicos. Como podemos estar observando, está increíble este addon aparte que nos incluye poderes. También nos incluye enemigos. Y estos no son todos, chicos. También te incluye mareo. Dios mío. No. Estoy a punto de... Dejen ustedes. Se me acabó el tiempo justo del Omnitrix. Quedó súper épico eso. Entonces, bueno, se está recargando el Omnitrix. Como pueden ver, no tarda mucho en recargarse. Y creo que nuestro Omnitrix pasó a mejor vida aquí, ¿no? ¿Dónde está mi Omnitrix? ¿Dónde está mi Omnitrix? ¿Dónde está mi Omnitrix? Bueno, chicos. Nos quedamos sin Omnitrix. Pero vamos a hacer aquí un truco. Dios mío. Y una la cosa esta. A ver. Yo sé un truco, un comando para darles el Omnitrix. Si les interesa. Es barra. Vamos a poner GIF. Arroba ese. El Omnitrix ya está full, creo. Omni. Vamos a poner Omni. Dos puntos. Omnitrix. Creo que era así. Omnitrix. Ay. Así debería ser. Se supone. GIF. ¿Se escribió el GIF? Ah, es que era GIF. No GIF. Chicos. ¿Por qué no me dicen que estoy escribiendo mal una letra? GIF. Ahí está, chicos. Vamos a volver a transformar, chicos. Vean nada más. Ahora nos vamos a transformar en uno poderosísimo. Por ejemplo. Es que es fantasmático y me daba miedo, la verdad. Me voy a transformar en Cannonball, chicos. Vamos a buscarlo aquí, básicamente. Le vamos a dar click, click. Y luego le vamos a dar así. ¡Hija! Vean nada más. Vean nada más. ¡Qué genial! Vean esto, vean esto, vean esto. Nadie puede conmigo. Nadie puede conmigo. Nadie puede conmigo, chicos. Esto para la mira nos va a funcionar muchísimo. Vean nada más. Nada nos detiene, chicos. Aunque está muy chetado, eh. Que acaba de mencionar también eso que está increíblemente chetado. Y bueno, pues. Obviamente, nuestro compañero aquí, Kevin Levin. Pues, él tiene todos los poderes que nosotros tenemos. Pero este poder está increíble. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ganamos, chicos. Ganamos. Ganamos, chicos. Nos falta uno. Nos falta uno. Ven aquí. Tú no puedes conmigo. ¿Dónde estás? Toma. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? 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 No puedes contra el poderosísimo. Cannonball. Chicos, hemos ganado esta batalla. Como Cannonball. Y bueno, nos incluye también. Dios mío, esto está muy chetado. A ver, no tenemos como que. Que, que. A ver, tiene que ser como que. Sin correr porque si no. La liamos. Ok. Nos incluye una. Una. ¿Cómo se llama, chicos? Nos incluye una. Una Ben. Una Ben. Nada más que no recuerdo exactamente el. Comando. Déjenme ver cómo era, chicos. Ben 10. ¿Cómo era? Déjenme ver. A Goz. A Sumonear. ¿Les parece? A Goz Fricked. ¿Vean? Les voy a Sumonear a todos. Todos. Todos estos. Para que vayan viéndolos. Básicamente, cómo se ven. Aquí. Aquí seríamos los. Básicamente. A ver, ¿qué otro tenemos, chicos? Tenemos muchos, muchos, muchos. Vamos a poner a Headless Bass. Cada uno, chicos. Como les digo, tiene sus poderes. Ay, perdón. No era mi intención. Chicos, como les digo, cada uno tiene sus poderes. En este caso, yo, pues, me hago bolita. El avienta fuego. El fantasmático está acá volando. Entonces, tú puedes volar en tu survival con este addon. Y la verdad es que no está muy caro en craftear el Omnitrix. Como pueden estar observándose, el crafteo es muy, muy sencillo. Pero bueno, chicos. Hay algo increíble de este addon. Simplemente que no me acuerdo cómo es. Entonces, déjenme chego rápidamente. Espero que no les moleste. Es cómo hacer... Cómo craftear, mejor dicho. El... Como una especie... La ven, pues. La ven de los... De estas personitas. Del abuelo. Del tío. Del abuelo. Más bien. El tío no es. ¿Ok? Déjenme ver dónde está, chicos. Nada más que no la hallo. Súper, súper rápido. No me tardo, no me tardo. Este perrito es el que me está atacando ahorita. ¿Qué fue la idea? Bueno, aquí están las especificaciones. Este... Que hace cada uno. El daño que hace. Por si les interesa. Les digo que esto iba a ser muy vago. Pero pues, ustedes ya se la saben. Aquí en la descripción. Aquí está. Summon Companion Grand The Max. Bueno, chicos. Hemos vuelto. Vamos a poner. Barra Summon. Ay, Dios mío. ¿Qué hice? ¿Qué hack acabo de activar, chicos? Vamos a hacerle así. Vamos a quitar esto así. Vamos a hacerle así. Y vean. Nos debería salir la camioneta. ¿Por qué no me sale la camioneta? Yo no te quiero a ti. Yo quiero la camioneta, compañero. Time, set, day. Pero bueno. Como pueden ver. Está increíble el ladón, chicos. Muy bueno, guys. Bueno. Nos va a dar aquí el Omnitrix. Como pueden estar observando. Se está recargando. Aquí está nuestro abuelito. Abuelito, soy tu nieto. Ok. Y ya está. Pero, chicos. No está lo que les quiero enseñar. Entonces, déjenme. Voy a buscarlo. Porque hagan de cuenta que podemos hacer... No, es que... Ah, ya vi cómo se... Una disculpa. A ver. Le vamos a dar Summon Vehicle RV. Vean nada más, chicos. Vean nada más esto. Tenemos la camioneta. Y creo... Creo... Que nos podemos transformar en ella. Simplemente no recuerdo cómo era. Miren nada más. Creo que era algo así. Ah, bueno. Órale. No, es que hay una forma, chicos, de que la... Como que la adoptamos. A ver. You were young, jigs, snake, y shitlasers. A ver. Santa madre de Dios. A ver. Es que hay una forma, chicos. De que la haces... La haces gris también. No, no gris. Azul. Así como yo. Bueno. Verdecito con negro. Pero no recuerdo cómo es, chicos. Aquí, como pueden ver. Esta sí. Pero no recuerdo cómo era. No, no, no. No sé, chicos. Ve. More full damage. A ver. Vamos a ver. Ha. 200 plays. Un vehicle. Ta, 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 ta. Chicos. No sé cómo hago esto. Es lo que yo quería hacer. Pero. Pero no sé. Básicamente. Mergible prey. Valven 10. Allen upgrades. Sí. Pero, o sea. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Es lo que yo quiero saber. A ver. A lo mejor tenemos que quitar al. Al. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Ven 10 chicos? Chicos. ¿Qué hace? ¿Qué hacen ellos aquí? A gusto, ¿verdad? Vean nada más, chicos. Vean nada más. No puede ser, chicos. Pero bueno. Hasta que vamos a dejar el video ya. Para que ustedes vayan e investiguen. Bueno. E investiguen. Como les gusta más este addon. Pues nada. Muchas gracias por ver el video. Se me cuidan. Y hasta la próxima. Ya saben. El link en la descripción. Y pues si te gustó. Dale like. Comenta. Suscribete. Y hasta la próxima. Chao.